Este martes se confirmó la lamentable pérdida de Kyla Posey, la menor de 16 años que en su niñez se volvió viral tras aparecerle en el famoso reality show Toddler Centiaras, donde saltó a la fama. Posey se volvió viral en redes sociales por una simpática imagen y los usuarios la convirtieron en meme. A través de redes sociales, la madre del adolescente confirmó el fallecimiento y pidió al público que le dieran la privacidad para poder enfrentar esos momentos. Un par de días antes, la madre de la joven compartió que su hija estaba a punto de graduarse en high school y lo orgullosa que se sentía por eso. Aún se desconocen las causas de la muerte. Fue a través de un post en Facebook que Marcy, su madre, publicó la fotografía de su hija en la graduación. La joven se hizo viral en redes sociales debido a una simpática fotografía y rápidamente se volvió viral.